¡Aplausos! 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 ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¿Cuánto van a bailar otra vez? ¡Sí! ¿Cuánto van a bailar? Por ese momento lo elegimos volver a conclusión. ¡Ya! ¡Aplausos! Astero, no... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Antes de marchar de nuevo a la vida, el amor con vida vuelvo a cantar. Antes de marchar de nuevo a la vida, el amor con vida vuelvo a cantar. Cantar, 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 cantar. Cantar, cantar, cantar. De tanto mirar al cielo, generoso vos azules, la vida baja, la que más quiero, Santo Cristo del Socorro y San Miguel, y San Miguel, de tanto mirar al cielo, Santo Cristo del Socorro y San Miguel, y San Miguel, de tanto mirar al cielo, Santo Cristo del Socorro y San Miguel, y San Miguel, de tanto mirar al cielo, Santo Cristo del Socorro y San Miguel, de tanto mirar al cielo, generoso vos azules, Santo Cristo del Socorro y San Miguel, de tanto mirar al cielo, generoso vos azules, Santo Cristo del Socorro y San Miguel, de tanto mirar al cielo, generoso vos azules, Santo Cristo del Socorro y San Miguel, de tanto mirar al cielo, generoso vos azules, Santo Cristo del Socorro y San Miguel, de tanto mirar al cielo, generoso vos azules, Santo Cristo del Socorro y San Miguel, de tanto mirar al cielo, generoso vos azules, Santo Cristo del Socorro y San Miguel, de tanto mirar al cielo, generoso vos azules, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!